Caso Nicolás Petro, estas serían las verdaderas razones por las que renunció el abogado de la defensa. A través de sus redes sociales, Juan Trujillo comunicó su determinación de dejar de representar al diputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro. Como sorpresiva, fue calificada la decisión del abogado Juan Trujillo de renunciar a la defensa de Nicolás Petro Burgos, diputado del Atlántico e hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Esta decisión fue comunicada por el propio letrado en su perfil de Twitter y en la que adujo diferencia de conceptos. De esta determinación se conoció un día después de que su defendido manifestara de manera pública su deseo de colaborar con la justicia, tras ser imputado de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Por ser de interés general, informo a la opinión pública que el día de hoy era enunciado a la representación jurídica en los procesos que se adelantan contra Nicolás Petro Burgos, por diferencia de criterios que impiden que siga al frente del caso, comunicó Trujillo en su perfil. Pese a insistir en que de parte de la fiscalía estaba recibiendo un tratamiento hostil y que no se estaba garantizando un juicio imparcial, pues su apoderado tuvo que afrontar las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos desde el búnker del índice acusador. Petro Burgos hizo el anuncio de entregar información relevante para esclarecer otros hechos de corrupción, los motivos reales por los cuales habría renunciado Juan Trujillo, uno de los abogados de Nicolás Petro. Sin embargo, si bien podría inferirse que este viraje en la estrategia de la defensa podría haber llevado al abogado a desistir, también se conoció que en el momento en el que se buscaron acercarse al fiscal del caso, Mario Burgos, este puso como condición que no estuvieran en la reunión Trujillo. Y no solo eso, que se disculpara de los señalamientos que había hecho en su contra durante el juicio. En efecto, en el encuentro con Burgos, el fiscal confirmó que fue David Teleki, el otro abogado del joven político quien tomó la vocería, y el nombre del equipo de defensa se disculpó por lo dicho por su colega. Lo anterior habría causado una fuerte molestia en Juan Trujillo, evidenciada en su decisión de renunciar a este proceso. Un compromiso honorable, señor juez, que el señor Teleki deja, que en su consideración es el siguiente, de unas manifestaciones públicas que hizo el doctor Trujillo que, de una u otra forma, evidenciaron un riesgo para este delegado de la Fiscalía General de la Nación y su familia. Su señoría, pues va a detectarse de las mismas. Y eso quedó en claro cuando dialogamos, reveló Mario Burgos tras la intervención de Nicolás Petro. Y es que aunque Teleki anunció un compromiso de retractación de Trujillo por declaraciones contra la Fiscalía, este, al menos de boca del abogado, no cedió. Por tal motivo, el litigio es en los estados judiciales, no en los medios de comunicación, como lo ha venido desarrollando el señor Trujillo. Y por eso pidió excusas el señor Teleki. Remarcó al representante del ente acusador, quien accedió, durante el almuerzo, a escuchar a la contraparte y el ofrecimiento que tenía por hacerle. Esta situación retrasó la reanudación de la audiencia por más de media hora, pues estaba programada para retomarse el martes 1 de agosto a las 2 y 30 de la tarde, pero solo inició después de las 3 pm. ¿Nicolás Petro se quedó sin alternativas? Al parecer, en la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía, en el desarrollo de la audiencia y ejecutación de cargas llevaron a los abogados del hijo del jefe de estado a empezar a negociar un preacuerdo, en especial por las millonarias cifras que habría recibido Petro Burgos por parte de personajes cuestionados en la costa atlántica, como Santander López Sierra, el hombre Malboro y Alfonso Ixaca, el turco. En la diligencia, le comprobaron a Nicolás Petro que no era posible tener ingresos anuales por 280 millones como diputado de Atlántico, mientras reportaba gastos por 1.205 millones. Por lo que existen, señor Nicolás, 1.053 millones de pesos que no son producto de su labor como diputado, y al no haber por parte de la Fiscalía encontrado reportes de ninguna actividad legal que le generen esos ingresos ni apalancamiento financiero. Esto se registra como un incremento patrimonio injustificado, expuso el fiscal Mario Burgos. Aunque surgió la versión por parte del periodista Daniel Coronel, de que la Fiscalía habría filtrado el esquema de seguridad del primogénito de Gustavo Petro con uno de sus agentes y hasta habría entregado datos de que el político intentó justificar su derroche de personajes como Dolores López, dueña de una compañía de seguridad, su pareja Ángel Carrillo Salgado, Máximo Noriega es precandidato a la gobernación del Atlántico y Germán Londoño, persona de su confianza. El ente acusador desconoció la veracidad de esta información. No es cierto que se haya utilizado la técnica especializada de agente encubierto dentro del esquema de seguridad del señor Nicolás Petro, afirmó el ente acusador en un comunicado.